¡Vámonos! Si tuvieras la oportunidad de decirle a Damián Álvarez todo este mensaje de apoyo, un mensaje de aliento, ¿qué le dirías? Pues no sé, que los miren mucho y es el mejor jugador que he visto. Y él es un gran jugador, él no tiene nada que pedirle a nadie, él tiene lo suyo y tiene que demostrarlo partido a partido siempre que tenga la oportunidad de demostrarlo. Que ponga todo en esta liguilla, que vamos por el campeonato, es un revulsivo para el equipo cada vez que entra a jugar. Pues que le eche todas las ganas, que eso es lo que esperamos toda la afición, que Damián Álvarez siga adelante con el equipo y que queremos levantar esa copa. Que siga más tiempo con los tígeres, que todavía le falta mucho por dar. Que siga rindiendo igual que siempre. Y si tuvieras la oportunidad de decírselo de frente, ¿te lo dirías? Claro que sí. Pues, díselo. También. Antes que nada, agradecer a la Tigras Oficial por esta experiencia que estuvo magnífica. El recorrido en la ciudad, encontrarnos con aficionados muy tigres. Bueno, brindarles una sorpresa siendo camarógrafo, encubierto. Y tener esas reacciones genuinas, realmente son muy lindas. De gente que siempre se entrega en el estadio y que vive y sufre por el equipo y nos acompaña en todo momento. Así que yo les agradezco infinitamente. Me sentí muy bien, muy cómodo. Y bueno, les agradezco a todos y otra vez nuevamente, muchas gracias. Y bueno, les agradezco a todos y otra vez.